Depende de ti creer. Crencias. Los chicos comienzan su recorrido por las calles llenas de gente, sosteniendo al Señor de los Milagros. Unas cuadras más adelante, Beto espera su turno. Hacia tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras presas. Como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Libra con tu hermano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hazte el voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras presas. Como también nosotros perdonamos. Cuando cargo al Señor de los Milagros, en mi mente está toda mi familia y todos aquellos que yo estimo. Eso te hace saber a ti que Jesús está contigo. Su espíritu, su alma está dentro de ti. Y siento como que algo corre por dentro de mí. Una vibración. Beto se pone de una manera, te puedo describir como grande. y... Más que esfuerzo, más que cansancio, significa felicidad y agradecimiento. Silves. ¡Esto es maravilloso! Y cuando se ha convertido en su vida. ¡Hasta es maravilloso! ¡Gracias! ¡Hasta es maravilloso! ¡Hasta es maravilloso! Lo que él representa para nuestra familia es amor. Con él nos sentimos con fuerza para enfrentar cualquier adversidad que se nos ponga en nuestro delante. Depende de ti creer. Creencias.